Muy buenas tardes amigos, Mayan no ha llegado para esta reacción entre el Mallorca y el Barcelona ¿Y qué pasa el día de hoy aparte de que Mayan no ha llegado? El Barça tiene a muchos lesionados, incluso ahí en la lateral creo que va a jugar Valdé por derecha que no está acostumbrado, no hay centrales, Aranjo de lesionados por la fecha FIFA Estoy muy triste amigos, denle like por mi tristeza y ojalá que se recuperen lo más pronto posible Es un partido muy importante amigos, ya lo sabemos todos Visto a Barça, toman frutas y verduras y ya no sé qué más decir Necesito que Mayan me ayude, vamos a esperar a que llegue, si no va a venir, solo va a llegar unos minutitos tarde y esperemos que hoy Lewandowski marque doble. ¡Sí señor! ¡Ay! Llegaste tarde Dos minutos con cuarenta y cinco segundos tarde, dedos sin sueño y con bebida Una cosa más amigos, nosotros ya les hemos recomendado drafteo para ganar miles de pesos Primero incursionamos en el fútbol pero ahora podemos dar el siguiente paso también a jugar en los dailies de la NFL Así que amigos, ojo eh, pongan atención que se pueden ganar hasta 250 mil pesos Es momento de sacar nuestras habilidades de fútbol americano ya en este mismo momento Aquí abajo en la caja de descripción les dejamos el link de drafteo para que vayan a descargar la aplicación, vayan a jugar y a ganar ¡Uh! Bueno que voy... ¡¿Quién le llega?! ¡Uy! ¡Lewandowski! ¡Qué golazo, eh! ¿Quién le llega? ¡Qué golazo! ¡Muy mirá a su pata! Y Lewandowski Yo pensé que el cielo no llevaba nada Pero cerró, ¿no? Pero, a ver A un tipo como Lewandowski No le puedes dar tanto tiempo A ver, espera, espera ¿Están escuchando selección nacional mexicana? A un tipo como Lewy Si le das todo ese tiempo A ver, el pase de un surf a Dios con toda la ventaja Lo deja de entrar al área Y luego, el recorte Lewandowski parece que recortó a su primo de dos años O sea, ¿cómo, cómo? Mira, mira, mira Ahí se va Se bota muy bien el barco Mira, ve todo el tiempo Nadie le cierra El central duda Entre si ir a cerrar O mantenerse con su marca Y ahí Ahí fue el gol En ese momento A cero, ¿eh? A cero Me da mucha tranquilidad Porque el Mallorca Había estado muy bien Había estado bien Pero también estaba metiendo mucho el campo Y eso con el Barca Luego Uf, me estresa Me estresa ¿Pero se ve bien? ¿Por qué lo respeta ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Nuro! ¿Qué? No, no vi ni el balón Yo pensé que había entrado Pero como no vi que nadie celebrara a nadie A ver Uf, qué nervioso Dios, no vi nada, ¿eh? No, no vi Desborde por la banda Oye, no eres impresionante Entra solo Teres, te bien salvándonos, ¿eh? Y Jordi algo a la vez No, se laven las manos Yo creo que es que Vienen las manos Y Jordi algo sin una sombra ahí Dios Lo están jalando, Abby ¡Lo están jalando! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Le acaban de decir Cuatrocientas faltas a Abby Jalándolo Y a Piqué Después de que no le pican a Abby Algarreo Yo creo Que sí era falta A favor de Abby Y la de Piqué Pues quiero la repetición Yo pensé que era una entrada Limpia O sea, pero si marca la otra Que era falta Porque estaban jalando a Abby Era muy buen Era muy buenísimo Que lo estaban jalando Chimando a la cuarta Lo de Piqué ya me chiste ¡Uy! ¡Piqué! ¡Uh! ¡Cuarenta y cuatro amarillas ya! ¡Cuarenta y cinco amarillas! ¡Me la ha sacado el árbitro! ¡Uh! ¡Ah! ¡Cuarenta y cinco amarillas del Barça ya, eh! ¡Cuarenta y cinco! ¡Está bien testo esto! ¡Y me encanta! ¡Porque no es mi equipo ninguno! ¡Uh! ¡Me dio tiempo! ¡Vamos a ver cuantas amarillas más va a tener el Barça en este partido! ¡Vete a otro gol! ¡No quiero sufrir! ¡Dio, tio, 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 tio! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No la estamos jugando en los últimos minutos! ¡Por estar tocando el balón todo el segundo tiempo! ¡Mallorca! ¡Por no intentar meter el segundo y tranquilizar todo, no, no, hay que complicarnos el partido, sufrir hasta el final! ¡Ah! 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 ¡Ya la tiene, tiene corazón, tiene frustraciones, más! ¡Muy bien, pégale! ¡Pégale! ¡Pégale, ya! ¡Ujú! ¡Qué maravilla! ¡Pégale! ¡No! ¡Una última Mallorca! ¡Dios! ¡Está sabroso! ¡Sin fuera, sin fuera, sin fuera, sin fuera! ¡Detensión, detención! ¡Te quiero más, Pedro! ¡Qué buena! ¡Gandili! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No manches! ¡No manches! ¡Uf! ¡No me lo puedo creer, Mateo! ¡Paren a Mateo! ¡Dios! ¡Por no matar el bachino tenemos que sufrir! ¡Uf! ¡A un metro, eh! ¡A un metro! ¡A un metro sufriendo, eh! ¡Oh! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento! ¡De esta victoria! ¡Los tres puntos! ¡Ya! ¡Y el sufrimiento! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Qué sufrimiento! Gracias por ver el video.